Pero también comenzamos el año analizando los temas de mayor interés. Bienvenidos, muy feliz 2023, Ramón Alberto Garza. Feliz año, esperamos que el año pinte bien, porque conforme se ven los días y como pasan los primeros, cuidado, hay focos ya amarillos sobre lo que vendrá en la parte económica, sobre todo, y no se llega a la política con sus consecuencias. Por supuesto, y la de seguridad que ahorita vamos a comenzar con eso. Querido Salvador, feliz año. Gracias, igualmente, feliz año a todos, nuestros seguidores, pues, por la tele. Les deseo lo mejor para este 23, sí, lleno de aventuras. Claro que sí, por supuesto, pues a lo que nos corresponde el día de hoy, a lo que te truje, sí. A lo que te truje, chencha. A lo que te truje, chencha. Pues comenzamos con el tema de seguridad, yo creo que es uno de los temas apremiantes. Se está pareciendo cada vez más a la película que vimos hace 12 años, sí, 13 años, hacia atrás, si retrasamos el reloj, este panorama violento, municipios que están teniendo serias complicaciones y, pues, de nueva cuenta, ¿no?, la incursión de diferentes grupos de la delincuencia y, pues, coincide con lo que pasaba hace muchos años con el tema de los ranchos. A ver, ¿en qué situaciones nos encontramos en este momento? La mala noticia, Gregorio, es que Nuevo León regresó a formar parte de la lista del top 10 de los estados inseguros en Nuevo León, en México. Ya había salido, ya estábamos fuera, ya estábamos apaciguaditos y, de pronto, con toda esta racha de violencia, pues, pasamos al... Y no es únicamente esta racha numérica, estadística. A ver, el hecho de que un hombre como Gustavo Levy, que tenía su afición de tener su rancho y un empresario que haya querido defender su patrimonio y su cuestión y haya terminado victimado, el hecho de que tengamos... Yo conozco por lo menos tres casos, tres, de gente conocida que sus ranchos ya fueron tomados por el crimen organizado. Es decir, aquí, en este foro, lo dijimos hace meses, se va a descomponer. Claro. ¿Por qué? Porque ese es el debate que tenemos en este estado. El gobernador quiere jefes policíacos a modo, procuradores a modo, digo, fiscales, en este caso el fiscal a modo. No se puede. Tienes que traer a los expertos. Yo cuando se fue a Aldo Fácil dije, le podrán achacar lo que quieran a Aldo Fácil, pero más o menos tenía que controlar la situación. Lo entendía. Lo entendía. Igual pasa con la fiscalía. La fiscalía, quien tiene que estar, se llame Adriano, se llame como se llame, tiene que saber de qué se trata. No basta que tengas a alguien que sea a modo. Y en este caso la inseguridad, cuidado, porque cuando estamos analizando, por ejemplo, un agente como Elon Musk, invertir o no en Nuevo León, una planta como Tesla. Lo primero que se va a fijar es en esto. Seguramente su gente de inteligencia va a decir, cuidado, tenemos esta serie de incidentes. Y pues es muy triste que un Estado como Nuevo León, que ya hemos recuperado, tanto con fuerza civil como con otros operativos importantes, una parte de la estabilidad, porque sí, hay que admitirlo, somos vecinos del Estado, de uno de los Estados más agrietos del país, como es Tamaulipas. Y eso contamina, ¿por qué? Porque aquí no hay una frontera real. Las carreteras Monterrey-Laredo-Monterrey-Renosa-Monterrey-Mata-Morce son las mismas y están contaminadas. Pero bueno, más o menos estaba. Qué lástima, Gregorio, que no se le esté metiendo mano y que estamos perdiendo tanto tiempo en politiquería barata, de dimes y diretes, de ambas partes, gobernador como líder y el Congreso también haciendo su otra parte. Y en esa estrella floja no estemos atacando los problemas sensibles como los de la seguridad. Y lo que acabas de decir ahorita, la calidad del aire, por Dios. Claro. No, y la movilidad, que también es otra de las crisis que no se ve para cuándo podamos tener una solución. Pero este panorama, entonces, que vemos lo que sucedió en Salinas Victoria, siguiendo hasta lo ocurrido en un rancho en Villaldama, pues hemos tenido los primeros 11 días de este año 2023. Bastante agitado, Salvador. Sí, es claro que estamos bajo fuego. Hay notas ya, declaraciones oficiales, incluso que señalan que estamos siendo invadidos, es el término, por diferentes cárteles que están disputándose en la plaza. Y yo creo que es, por supuesto, esto algo que nos debe de alarmar. Creo, por otra parte, que ha habido respuesta. Y eso es muy importante también. Hubo un primer grupo de cerca de 10, 11 personas, fueron capturados todos. Ahora en Salinas Victoria, pues también hubo una respuesta. Creo, pues, que tenemos la experiencia del 10, 11, 12, que fue terrible, donde muchos experimentamos de manera directa, balaceras, en nuestra experiencia individual. Y entonces, pues, esa experiencia que tuvimos nos dio también una serie de conocimientos. Y yo creo que valdrá la pena regresar a aquellos tiempos y ver de qué manera podemos enfrentar juntos este asunto. Sacar el librito, ¿verdad? Yo creo, por otra parte, que ya se aprobó el presupuesto, finalmente. Y creo, pues, que estamos caminando un poco. Hay, por lo menos, satisbos de que sí se van a arreglar. Y yo creo que, pues, debemos de mantener la esperanza de que ya rápidamente entremos para que se enfrente junto este asunto. Y ojalá que las autoridades den la posibilidad de que la ciudadanía participemos en este tema. De qué manera denunciando. Que haya formas que garanticen la seguridad, la certeza de que no vamos a hablarle a alguien y se van a dar cuenta los que estamos denunciando. Que hay una garantía de eso. Y que seamos vigilantes todos para ayudar a la autoridad. Y enfrentar esa situación, pues, yo creo que ayudaría mucho. Yo te diría que tenemos un poco rojo, muy importante hoy, en San Pedro Garza García. El hecho de que se hubiera detenido ya a este personaje, la gata. A un líder. A un líder que durante años controló y más o menos mantuvo la estabilidad o los acuerdos. O como decía en su tiempo Mauricio Fernández Garza, que decía, pues, hay que acordar con ellos para que no haya revuelta. Bueno, ese personaje ya fue detenido. Y fíjate, Gregorio, fue detenido no por ninguna acción, doctor, que tuviera que ver con acciones en Nuevo León. Se le detuvo por el asesinato de un, la acusación, el presunto asesinato de un abogado en Dallas, Texas. Un abogado neoleonés, pero en Dallas, Texas, que ya estaba vecindado por allá. Y por una cuestión que incriminó el gobierno americano, no el gobierno local. La pregunta que se hace a los norteamericanos es, ¿cómo es posible que un personaje como estos, que tiene una media docena mínimo de asesinatos en el último año, año y medio, en la edad de San Pedro Garza García, con factureros, no tuviera ninguna investigación, ninguna denuncia? Es decir, ¿por qué aquí no pasa nada ante lo evidente y por qué allá apenas pasa algo y desde allá vienen? ¿Lo notifican? Lo notifican, no en Nuevo León. Ella estaba ahorita, tan estaba en el foco del huracán, que se había de vivir a la Ciudad de México. Entonces, cuidado, porque se puede descomponer San Pedro Garza García. Híjole, pues yo creo que estamos hablando de un panorama lógicamente incierto, en donde vemos que puede haber buenas intenciones por parte de las autoridades. Vi la postura, anoche aquí la transmitíamos del secretario de Seguridad, el doctor Gerardo Palacios Páramans. Yo creo que es un hombre que sí trae, vamos, conocimiento, que sí sabría cómo hacer las cosas, pero no puede solo. O sea, lo que veo es que sin el apoyo federal y sin que él entre a la iniciativa privada, como ocurrió con Fuerza Civil, con el ingeniero Zambrano allá en el año 2010, pues digo, realmente no se va a componer así como que de la noche a la mañana. Y creo que va muy acelerada el deterioro del ambiente que tenemos aquí en la zona. Yo tengo información de que hay varios personajes dentro del gobierno del Estado relacionados de una manera directa o indirecta con la seguridad, que ya están pensando en decir mejor a quién nos vamos, mejor aquí corrió que aquí murió. Muy bien. Muy puntualmente dijimos algo de la politiquería que vemos, pues está a medias, ¿no? Está a medias tintas la resolución de la crisis política aquí en el Estado. ¿Cómo la ven? Mira, tenemos ya un presupuesto aprobado, esa es la buena noticia. ¿Qué decía, Salvador Rita? Esa es la buena noticia. La cuestión es todo lo que tuvo que haber de por medio y esas cuestiones que vaya, pues no son correctas el que qué bueno que se fortalezca los municipios, pero no únicamente a los de ciertos colores, que sea parejo, que no sea únicamente selectivo. Bueno, qué bueno que ya el gobernador esté entendiendo que su liderazgo tiene que ser así y que si quiere que las cosas diferentes hay que cambiarlas, pero hay que cambiarlas con iniciativas y demás y no con caprichos. Y qué bueno también que los legisladores también se hicieron correr un poquito al lado, al centro y empezamos a encontrar acuerdos. Ojalá que esos acuerdos sean reales y permanentes, porque yo hasta el día de hoy todavía lo veo frágiles. Mientras el asunto la Procuraduría, perdón, la Fiscalía, no se resuelva, vamos a estar en aguas fangosas. Salvador, para irnos al corte comercial. Sí, bueno, ahí evidentemente hay ya pasos en ese sentido, sí. Voces un poco más, pues digamos que amigables por parte de un lado y de otro. Y yo espero que eso se resuelva pronto, por el bien de ellos mismos. Así, vamos, si se dejan espacios para el liderazgo, hay otros personajes que van a surgir. Ya vimos a Fernando Canales recomendándole cosas al gobernador, como si don Alfonso le hubiera dicho, oiga, no ande diciendo que no es bombero, que no es esto, con el otro. Realmente nadie tiene la condición moral, política, como para andarle dando consejos a otros, así, de esa manera tan paternal. Yo creo que, pues, ven joven al gobernador, pero bueno, a la edad de él, Napoleón ya era el emperador, pues. Perdón, 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 pero el comparativo está bastante... Bueno, bueno, ok, de acuerdo, de acuerdo, pero... No sé si sea por estatura. Bueno, pero hay muchos más personajes que jóvenes lograron lo que habían logrado. Sí, 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 pero qué capacidad tenía esos personajes. Pero vamos, yo qué... Por eso, pero estamos haciendo un contraste... No, se compara, se compara entre similares. Es que la edad es la que sugiere que hay entonces que chamaquear al gobernador porque está joven. Yo creo que ese no debe ser un factor. Yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando ahí en el fondo, porque cuando hay una disputa, lo que vemos es algo en la superficie, pero en el fondo yo creo que es algo que todavía no está a la vista de muchos. Cuando nosotros juzgamos teniendo ese tipo de elementos, a veces por lo menos, si no justificamos, entendemos alguna postura. Y bueno, a final de cuentas, lo que deseamos es que ya se arreglen. Claro, porque los más prejuicados somos nosotros. Así es. Corte comercial, enseguida regresamos. Los ecos de la cumbre trilateral, la reunión de líderes de América del Norte, después de estos mensajes.